Me gusta esa mujer No puedo concentrarme en lo que hago Y parece que se ha dado cuenta Que la miro de pieza a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas Es que me gusta esa mujer Pero es ajena No sé qué voy a hacer con esa pena Si no puedo evitar que quiera verla Es tan bonita, es toda belleza No puedo concentrarme en lo que hago Y parece que se ha dado cuenta Que la miro de pieza a cabeza Porque me corresponde con sonrisas tiernas No la descuides Que puedo enamorarla No te olvides Que te tienes que mimarla Tío, perdón Pecado por desearla Si se supone Que yo no debo amarla Es que me gusta esa mujer Pero es ajena No sé qué voy a hacer con esa pena Si no puedo evitar que quiera verla Es tan bonita, es toda belleza Es tan bonita, es toda belleza Pero es ajena, no sé qué voy a hacer con esta pena Nos encontramos frente a frente y se nota en mi mirada El deseo de tenerla Esa mujer, pero es ajena, no sé qué voy a hacer con esta pena Por la forma en que me mira, yo sé que se han dado cuenta Esa mujer, pero es ajena, no sé qué voy a hacer con esta pena Es una fruta prohibida, para mí una lejana quimera Esa mujer, pero es ajena, no sé qué voy a hacer con esta pena No sé qué voy a hacer, no, 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 no sé qué voy a hacer Esa mujer, pero es ajena, no sé qué voy a hacer con esta pena Esa mujer, pero es ajena Es tan linda, cariñosa, tan bonita, tan coqueta Esa mujer, pero es ajena Y ese hombre que la tiene no la mima ni la besa Esa mujer, pero es ajena Caballero, tenga cuenta Esa mujer, pero es ajena Se la puedo enamorar, para que aprenda Esa mujer, pero es ajena Con el amor no se juega Esa mujer, pero es ajena Y yo sé que tiene dueño, no me importa si se entera Esa mujer, pero es ajena Que me sube, si se atreve, que se pone sal pa' afuera Esa mujer, pero es ajena Ella sabe que la quiero, que mi corazón la espera Esa mujer, pero es ajena Y en un segundo piso va subiendo la escalera Esa mujer, pero es ajena El corazón se me agita, se me acelera Esa mujer, pero es ajena Me la llevo cuando quiera Esa mujer, pero es ajena Y me mira, me sonríe, esperando que me atreva Esa mujer, pero es ajena Y perdóname Dios mío, por quererla Esa mujer, pero es ajena Esa mujer, pero es ajena ¡Gracias!